El sistema que corrompe, el sistema que absorbe, el sistema que acaba con su cultura de basura Tú debes levantarte, contrario, revelar, tú no me desolidarte, en la barca te inventarte Con engañas en los ojos, tan así, con indefensa, una mentira tras mentira El sistema que corrompe, el sistema que absorbe, el sistema que acaba con su cultura de basura ¡Gracias por ver el video! Hipnopédia Hipnopédia